Finalizaron las colonias municipales de verano 2015. Más de 6.500 participantes, niños entre 6 y 13 años, adultos mayores, personas con discapacidad. Durante 5 semanas contaron con refrigerio y transporte. Cinco sedes, Polideportivos de Paso del Rey y Catonas, Parque Municipal Los Robles, Club Defensores de Moreno, Quinta Los Naranjos, Juegos en el Agua, Deportes, Actividades Culturales, Talleres Artísticos, Murga, Música, Fiestas Temáticas. Moreno, Municipio.